El próximo domingo, la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, entregará el Gran Premio Libertad de Prensa 2018 al periodismo independiente de Nicaragua, en una ceremonia que se llevará a cabo durante la Asamblea General de la CIP en Salta, Argentina. Al anunciar este premio hace unos meses, la CIP declaró que desde abril de este año, la prensa nicaragüense ha afrontado con valentía las presiones, la intimidación y el acoso, sin desmayar en su denuncia rigurosa de la violación de los derechos humanos y la violencia indiscriminada del régimen de Daniel Ortega. Se trata, por lo tanto, del reconocimiento al coraje y la valentía de periodistas que han sido asesinados, perseguidos y censurados, y siguen siendo amenazados por el régimen, pero al mismo tiempo es un reconocimiento a la calidad y al profesionalismo de la prensa independiente de Nicaragua en una situación extrema de crisis y máxima tensión. El Foro de Libertad de Prensa de Nicaragua seleccionó a Miguel Mora, director de 100% Noticias, para que reciba este premio en nombre de la prensa independiente del país, y para conversar sobre la trascendencia de este reconocimiento que honra la memoria de Ángel Gaona, asesinado hace casi seis meses, el 21 de abril. Nos acompaña Miguel Mora, Luis Galeano, director de Café con Voz, Álvaro Navarro, director del medio digital, artículo 66. Buenas noches, Álvaro, Luis, Miguel, gracias por estar con nosotros. Gracias. Miguel, este premio continental al periodismo nicaragüense, ¿qué representa para vos, qué representa para nuestros gremios y colegas? Primero, tengo que dar gracias a Dios por el inmenso honor que me ha depositado al representarlos a ustedes, a todos ustedes y a todos nuestros colegas de los medios independientes, periodistas que en un momento creo que es inigual en la historia de Nicaragua decidieron, pese a las amenazas a su vida y a las represiones de todo tipo, decir la verdad. Es un principio, prácticamente ni siquiera tuvimos que hacer periodismo investigativo, simplemente nos decidimos a tratar de llevar la verdad al pueblo de Nicaragua y esto fue una cuestión de vida o muerte, no solo para los periodistas, y esta es la gran responsabilidad también para mí, saberlo representar en este cónclave de los periodistas a nivel continental, debido a muerte para los periodistas, pero también debido a muerte para el pueblo de Nicaragua. Ni siquiera me atrevo a pensar que hubiera pasado si no hubiera habido periodismo independiente en este momento trascendental. Yo agradezco a Dios, a ustedes por haberme escogido y espero ser digno de representar dignamente y fielmente al periodismo valiente de Nicaragua. Hay que preguntarse también qué habría ocurrido en nuestra labor como periodista de no haber sido por el empoderamiento de las audiencias y los ciudadanos, porque bueno, la CIP le está dando este reconocimiento a los periodistas profesionales de Nicaragua, pero detrás de nosotros hay un acompañamiento de los ciudadanos que han hecho suyo el derecho constitucional a la libertad de prensa y a la libertad de expresión expresándose principalmente a través de las redes sociales. ¿Cómo valoran ustedes ese complemento de la labor del periodismo? Yo creo que ese es uno de los grandes triunfos de la rebelión cívica. El ciudadano no solamente despertó guiado de la mano de los estudiantes para decir que basta ya a los atropellos que se venían dando de parte del gobierno, sino que comenzó a utilizar de una manera extraordinaria las redes sociales, el tema de utilizar el teléfono como su arma fundamental para documentar muertes, para documentar agresiones, para documentar atropellos, para documentar violaciones a la ley. Creo que es una de las victorias más grandes que ha tenido el pueblo nicaragüense en relación a eso que parecía hasta hace unos meses un elemento de distracción, de diversión, que era el Facebook, el Twitter, el WhatsApp, se convirtió realmente en nuestra mejor herramienta como periodistas, como ciudadanos para defendernos casualmente de un régimen que no acepta de ninguna manera contrastes que la verdad se conozca. ¿Vos lanzaste un medio digital hace más de un año? El 30 de septiembre cumplimos un año. Artículo 66 es un medio que se probó, digamos, su eficacia, su capacidad de comunicación en las transmisiones en vivo, transmisiones en vivo como la que realizó Ángel Gabona cuando lo asesinaron en Bluefield, pero bueno, ahí está el periodismo digital. Me pregunta hasta dónde todos nosotros como periodistas y como ciudadanos, aunque también hemos acompañado al pueblo en esta lucha, hemos sido capaces de establecer la frontera, si es que existe una frontera entre periodismo, acción ciudadana, activismo político en algunos casos. Mira, básicamente pues la decisión de que tenemos una obligación profesional con la audiencia, pues nos ha impulsado a cumplir con estándares, con rigor, etcétera, para poder hacer nuestro trabajo. Hay una línea bien difusa entre qué es periodismo profesional en las redes y también qué es denuncia o incluso qué es activismo, pues y por supuesto que es la audiencia al final la que nos va dando la pauta para poder estar en los momentos importantes, en los momentos cruciales y tratar la información con profesionalismo y con la posibilidad que nos dan las herramientas que tenemos en la formación como profesionales, como periodistas. Y luego, como ya decía Luis, pues por supuesto acuerparnos de la valentía de la gente también que te envía información. Hay una gran cantidad de ciudadanos que todavía tienen temor incluso de ser ellos quienes difunden los videos o las fotos o las denuncias de lo que está ocurriendo y entonces de alguna manera también se acuerpan con medios de comunicación pues que estamos en esta labor. Antes del 18 de abril, Miguel, 100% Noticias era un medio en el cual comparecían en algunas ocasiones las fuentes oficiales. Vos fuiste objeto de censura en los primeros días de la represión. Esa censura posteriormente se tradujo en campañas de ataque, amenaza, descalificación contra vos y contra los periodistas de tu medio y de otros medios de comunicación. Esas fuentes oficiales siguen cerradas. Los voceros del sector gubernamental, ¿tienen algún grado de reconocimiento de la crisis en que está el país? ¿Tienen alguna capacidad para filtrar información? Oficialmente no. Oficialmente Rosario Murillo ha ordenado la ley del bolsal y eso no solo antes del 18. Vino recrudeciendo esta política de monólogo oficial incluso al inicio o al final del año pasado, producto de las elecciones. Teníamos algunas participaciones sobre todo en programas de debate, pero en la cobertura, recordar que antes yo me quejé muchas veces en programas de que nos escorrían, nos sacaban, no nos dejaban entrar. Ya había una orden de no dejar entrar a los medios que no fueran parte del conglomerado oficialista. A partir de la crisis, creemos que hubo una orden tajante de definir a los medios que no estaban con ellos como enemigos, enemigos mediáticos. Enemigos mediáticos que tienen que ser desaparecidos, injuriados, calumniados, baleados, como el caso de Winston, que fue baleado, perseguido y de todas maneras, y criminalizados. Ahorita esa comparecencia ya están completamente censuradas por parte del gobierno. Incluso ya hay una política de ataque, de guerra mediática que ellos consideran que tiene que ser ganada a como sea. Por tanto, el gobierno se ha cerrado en su discurso de que aquí no ha pasado nada, de que ellos son las víctimas y que aquí no hay ningún muerto. Es creíble ese discurso. ¿Lo cree la población, las audiencias? No, no lo creen. Tanto así que nuestra audiencia, como un canal medianamente, con estructura mediana de cobertura, comparado a los medios que ellos tienen, se ha multiplicado no sé por cuántas veces. Y lo vemos en las redes sociales donde las estadísticas te denotan crecimientos de millones de visitas, cuando antes teníamos centenares de miles. La gente no cree. Ellos creo que tampoco lo creen, pero tienen que mantener una política de orden para que sus bases más adectas tengan algo con qué moverse y seguir en la política de represión. La campaña de persecución, criminalización, acoso e intimidación del Estado contra la población en general que participó en las protestas y también contra algunos de los líderes o los voceros de estas protestas, ha tenido algún efecto en el acceso de la gente a los medios. ¿Afecta eso la libertad de expresión? Definitivamente que sí. ¿Se está autocensurando a la gente? Pues yo creo que al ver la represión que ha habido, tanto a nivel de matar gente, herir gente, criminalizar la protesta, perseguir, secuestrar la población, lógicamente que sí tiene miedo. Y es lo que busca casualmente el régimen. Pero eso es peligroso para la calidad de la prensa, para la posibilidad de la prensa realmente de brindar información. Sí, pero siempre ha existido, y no va a dejar de ocurrir eso, que la población te dice, mira, yo puedo darte información extra oficialmente de lo que está ocurriendo, te lo dice la gente que está en la rotonda, te lo dice la gente que está trabajando en el Estado, la manera en la que los están obligando a que vayan, cuáles son las presiones que tienen, las amenazas de fría. O sea, siempre se va a dar la información del ciudadano que quiere contribuir a construir un mejor país, hombre. Eso es lo que estamos buscando todos, cómo tener un mejor país. Y por tanto, si bien es cierto que ha tenido un efecto directo en la población esta campaña y esta persecución de todo el que alza la voz para decir o denunciar, siempre va a haber también ciudadanos dispuestos a decirte de manera extraoficial qué es lo que está ocurriendo en su institución, en su barrio, en su comunidad. En esta Asamblea General de la CIP, además del premio al periodismo independiente nicaragüense, hay otro colega nicaragüense que está recibiendo un premio individual, es Pedro Molina, caricaturista de Confidencial, de Estelí, quien recibe el premio al mejor caricaturista del año por su trabajo. El humor político, ¿qué rol tiene en esta crisis? Ha sido sumamente importante, pues, y yo creo que es importante reconocer el esfuerzo de Molina, el esfuerzo de Manuel Guillén en la caricatura de la prensa, el esfuerzo de un colaborador nuestro también, que por los mismos temores todavía no se identifica en artículo 66 que está haciendo caricatura. Nosotros hicimos, pues, recientemente hicimos una última producción en La Tajona que es precisamente tocando con sarcasmo temas duros, pues, temas importantes. Y yo creo que sí es sumamente interesante que la audiencia puede llegar a temas complejos, a contenido que normalmente no accede por cualquier razón y lo hace a través del humor, pues, es decir, y logramos de alguna manera poner en jaque también los abusos del poder, los absurdos que comete este gobierno, y queda retratado en una caricatura o en una producción. Vamos en los últimos minutos que nos quedan a los retos que tiene la prensa independiente de aquí para adelante. ¿Qué falta por contar de esta rebelión, de esta represión masiva? ¿Puede sobrevivir económicamente la prensa independiente dentro de esta crisis nacional económica que también se ha producido en el país? Ningún ente jurídico y persona natural de continuar esta crisis económica puede sobrevivir en Nicaragua. Aquí o nos ponemos de acuerdo y activamos nuevamente, encendemos nuevamente el país o todos perecemos, incluyendo los medios de comunicación. Los medios de comunicación y el periodismo nacional tienen que mantenerse en sus principios. Nosotros vamos a seguir diciendo lo que pasa, tratando de ser lo más preciso posible, separando el activismo político y las políticas partidarias de lo que es la línea editorial. El pueblo de Nicaragua lo que quiere es la verdad para tomar decisiones. Ese es el reto. Componiendo el país, lógicamente, los medios independientes vamos a tener la recompensa de la audiencia y por ende de la pauta publicitaria que es lo que nos hace mover nuestras contrataciones, inversiones, etc. Creo que el pueblo va a saber galardonar el esfuerzo del periodismo nicaragüense y los medios independientes. Pero si no nos ponemos de acuerdo, ni los periodistas, ni los medios independientes, ni usted, ni nadie que esté en la casa va a tener futuro en Nicaragua y ese es el gran reto para todos. Bueno, hasta ahora se ha producido una convergencia de unidad y acercamiento entre muchos periodistas de diferentes medios, pequeños, medianos, grandes, del interior del país. Y creo que también esto ha sido otro logro extraordinario. O sea, podemos hablar de que hay más periodistas independientes unidos hoy en Nicaragua. La pregunta es si vamos a poder sobrevivir. Lo que pasa es, efectivamente, hay mucha más cercanía, más identificación sobre el trabajo que tenemos que hacer en relación a lo que la población espera de nosotros frente a un monstruo tan grande como el que se está luchando a nivel de sociedad. Pero si no hay, como dice Miguel, un pacto social, y la palabra pacto, y el pacto que sea bien visto, un pacto social en el que hay un acuerdo para sacar al país de la tuyadera en el que está, difícilmente los medios de comunicación independientes vamos a tener la posibilidad de hacer un trabajo como el que hemos venido desarrollando. Y si la gente no se empodera de lo que significa eso y empuja también para que ese pacto social tenga un resultado lo más pronto posible, pues va a ser muy complicado. Mientras llegamos a ese pacto, a ese arreglo, a ese diálogo, a esa solución política, ¿qué más puede hacer el periodismo desde lo que corresponde en nuestras capacidades como profesionales? Mira, yo creo que el gran reto que tenemos es poder saber, poder ganar la confianza de sectores dentro del partido sandinista. Y sobre todo dentro de las instituciones. Yo creo que los empleados públicos son sumamente decisivos para saber lo que está ocurriendo dentro y que los periodistas, los medios de comunicación podamos publicar. Porque, es decir, yo estoy convencido que en el frente sandinista hay profundas diferencias, que el mismo gobierno esté enfrentando serios problemas en lo poco que le queda de su base en las instituciones, instituciones importantes como el ejército, por ejemplo, que hasta ahora se han mantenido en un silencio cómplice sobre toda esta represión y sobre toda la barbarie que han realizado, pues habría que ver qué piensan desde los exjefes hasta los mandos del ejército. Ojalá podamos acceder a eso. Y se están informando precisamente por estos medios independientes, del crecimiento de nuestras audiencias, principalmente viene de ahí, de gente que el gobierno y los medios oficiales no les brindan absolutamente ninguna información más que la repetición del monólogo oficial que mencionaba Miguel, de manera que nosotros somos evidentemente también un puente de comunicación con esos sectores. Gracias Álvaro, Luis, Miguel, nuevamente felicitaciones por esa nominación para representar a toda la prensa independiente en esta Asamblea General de la CIP.